El chimpancé se reencuentra con la pareja que lo crió de pequeño. Estos dos leones saludan a la mujer que los cuidó cuando eran solamente unos cachorros abandonados. Y ahora veremos a estos animales que se reencuentran con sus dueños después de desastres naturales como tornados y huracanes. ¡Qué momentos para la familia y el animalito al verlos! Es normal, llora que alegría.